La senda ya dejaré Yo quiero por la angosta andar Y muchos no sabrán por qué Más voy a mi celeste hogar No puede el mundo ser mi hogar No puede el mundo ser mi hogar En gloria tengo mi mansión No puede el mundo ser mi hogar Algunos quieren verme ir Por el sendero de maldad Oír no puedo su llamar Pues voy a mi celeste hogar Oh ven conmigo pecador Y sigue en pos del salvador ¿Por qué no quieres tú buscar La hermosa tierra más allá? No puede el mundo ser mi hogar No puede el mundo ser mi hogar En gloria tengo mi mansión No puede el mundo ser mi hogar No puede el mundo ser mi hogar No puede el mundo ser mi hogar No puede el mundo ser mi hogar